a mí como si estuviera entrando una llamada telefónica no era un pinche vídeo que se empezó a reproducir en mi lado pero este es un verdadero quilombo otra vez tú y otra vez así si estamos interior aquí nos van a dar en la madre que ganemos ya nos pasamos a escuadrones hoy te jesús me dijo que ésta sí se ganaba está bien chido que está haciendo frío es lo que dice la banda bueno eso que publican mucho de que ya está bien vergas el clima si es que ya está haciendo frío qué pedo es que te trabaste un poquito que harían atrae chamarra y ahora sí es aceptable que la traiga porque si está haciendo frío ahora sí lo amerita está chingón el clima anoche por primera vez desde hace mucho me quise tapar con cobija porque tenía frío yo quiero aquí apenas este empezó bueno ayer también no acaba de empezar el verano pero aquí ya empezaron a avisar de altas temperaturas te fuiste del calor para más calor bueno ahorita estamos a 21 grados 21 grados de noche aquí son 21 grados a las 5 de la tarde bueno eso sí y ya se empieza a sentir húmedo sí y aquí ya como ya están empezando los huracanes y las depresiones tropicales y todo ese pedo ya ya se espera frío todos estos días no está chido sí sí vi que está todo este nublado ya nublado ya hasta la laptop ya no se calienta tanto de que ahora sí el clima ya está frío ya puedes volver a ser feliz sí bueno ya que hubiera hecho calor ya hubiera estado feliz ya apenas ahorita le moví unas cosas porque no me quería abrir el fortnite y ya está al punto ahora sí qué chido qué chido qué chido qué chido qué chido ay ya está pro No, sí, sí los escucho No, sí, sí los veo lag Es el total play Yo también tengo mil No hay nada que hacer más que sufrir por total play Hubiéramos reiniciado Tengo mil novecientos noventa y nueve de lag No, ya lo reinicié Lo reinicié ayer como cuatro veces Y no se quita el lag ¿Pero ya lo reserteaste? Pues no, realmente no ha hecho falta resertear Yo creo que voy a hablar a total play ¿Cómo está eso de que según ya te regalan 500 megas para que esté así? A lo mejor ahorita sí está viendo un reiniciado o algo así ¿Un reiniciado o algo así? Pues quién sabe Pero está súper culero No, eres tú Estaba bien el juego Me imagino que tú estás relax, no? Ni siquiera te sale la flechita ni nada Simón, yo estoy relax Sí, yo también estoy medio fuerte A mí me había bajado a 300 y otra vez volvió a subir a mil Eh, ¿qué pasa? Ayer te regreso los modems Pero no va a funcionar Porque ayer ya lo reinicié tres veces y no funcionó Hazle con acá y desconectalo y vuelve a conectarlo ¿Pero si fue lo que hice ayer? No, es casi me mata ese güey Está tan... Está tan labiadísimo o qué? Sí, está muy mal Está impugable ¿Qué? ¿Fino, mamis? Sí, fin, mamis ¿No creen que se recupere ahorita? ¿Se recupere ahorita? Pues yo pienso que sí, pero... Pues... Para saber en cuánto tiempo Ya llevamos así como dos minutos, ¿no? Ajá No, 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 no 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 No, no se cura el lagarto Y sí, el total play Porque ya es que también Los celulares y las computadoras también Están bien culeras ahorita Es que hacemos Lo reiniciamos Casi no vamos a poder jugar En cuanto nos encontramos alguien de verdad Nos van a matar ¿Si siguen muy efes? Sí, siguen muy efes Sí, los marca de 800, de 10 De 100 Cuando siempre está en 50 Si picas algo Y tarda como un segundo y medio En quitarse No mames, que efes No mames, que efes ¿Si quieren hay que salirnos? ¿Si quieren hay que salirnos? Yo diría que sí, oye Bueno, me sé del modem, pero Ya sería con estas cinco veces Que lo hago Sin éxito Bambi, pues me salgo entonces Miren mi rango Miren mi rango Az Es elite Az Y luego un real Está perrísimo llegar al un real Pero algún día espero llegar Miren, tengo 33% de Az Ya le vamos A ver A ver cómo nos va Puta madre Tiene que salir la pista que menos me gusta Pero soy bueno, soy bueno Y de fondo hay una canción de Metálica O sea que Y de fondo hay una canción de Gracias por ver el video. ¡Oh, qué bueno soy, señores! Espero que no me afecte la canción, el copyright de la canción. Porque realmente quiero que vean cómo juego esta pista. Nunca la había jugado tan bien como en este momento. Ok, ya me están rebasando todos. ¡Gracias por ver el video! Aquí ya casi termina la carrera. Venga, venga, venga. Sí se gana. Bueno, de ganar... ¡Ah, pendejo! Se murió. De ganar, lo dudo, pero por lo menos... ¡El segundo lugar! Segundo. Nada mal, nada mal. Lo hicimos bien. ¿Ya regresaron esos güeyes o todavía no? Pues creo que no. Tengo sueño, gente. ¿Qué hora hay? Aquí son la una de la mañana, güey. Y todavía me queda tiempo para... ¡Ah, mira! Ya regresaron. Entonces ya toca salirse. Al menos pudieron ver el poder de Rafa Huaca en el Rocket Racing. Tengo calor, güey. ¿Creen que haya... ¿Creen que haya funcionado? Pues... Si no, cuando probemos la partida, veremos. Ah, pero ponle llenarlo porque... Está en no. Ah, sí. Está en no. Ahora también, mientras no estaban, me eché una de Rocket y quedé en segundo lugar. Qué rosa. Ya te vi como... No voy a poner... ¡Qué pinchazo! Ya te vi como acuerdas. No mames, yo jamás voy a poder hacer eso. Con razón quedaba en último lugar siempre. A ver si no me voy a estar, este... Chocando y así. Sí, es que sí se usa mucho eso de pegarte a las paredes y el techo, ¿no? Y el techo, ¿no? Ajá, y volar. Soy bueno, soy bueno. Yo lo sé, soy el mejor. No mames, no, ojalá... Ojalá sí pueda llegar a lo en real. Quiero aparecer en la página de Fortnite. Estoy en 35%. O sea, me faltan... Ajá. Me faltan 65%, pero... Ya el primer lugar nada más te da 3%. El segundo 2. Y el tercer 1. Y ya. No mames, dame un poquito, güey. Tienes que jugar 100 partidas. Ajá. Y en tercer lugar. Ah, güey. No mames. O sea, y luego casi siempre quedo entre cuarto y sexto. Y me da mucho F. Y ahí te quitan o te dejan en cero? No, me dejan, este, igual. El único que quitan, creo que es a partir de 8 o 9. ¿Y siempre se llenan si son 12? No, no siempre. Sí llegan a haber partidas de 12, pero también luego hay de 6. Estamos jugando con paleta de sandía. Esquimo de fresa. Tal vez están en una paletería como Emanuel. No. No, no, yo no escogí ahí. Ah, no mames. Fue el hijo de Dios. Vamos a la refinería. Y el Rafa bien ofendido. No mames, no, yo no escogí ahí. Y se llama paleta de sandía a nombre de plástico pendejo. Hace rato estuve jugando Rust otra vez y nos llegaron unos pinches niños trolls. Está muy F eso. Pues nos empezaron a destruir la casa. No, porque no era un mapa PVP. Era pacífico, ¿no? Porque pues estamos aprendiendo. Pero esos güeyes empezaron a destruir nuestra casa y construir dentro de la casa. Sí, estuvieron pinches castrosos. O sea, tuvieron que hablar. Sergio le habló al admin del servidor. Y sí llegó. Ajá. Ah, aquí hay unos reales. ¿Y yo cuándo, eh? Ah, sí, ya me chingaron. Ah, me atropelló a ese güey. Ay, no, estaba arriba de ti, güey. Estaba arriba de ti, güey. Ah, sí, estás aquí. Aguante. Sí, le estoy viviendo. Te auxilio. Este, aquí había unos güeyes cerca. Sí, aquí había unos güeyes cerca. Hay una besa obeso. Ya vienen por mí, vienen por mí. Vienen por mí, vienen por mí. Ah, sí, ese güey no es Bob. Se atropelló. Agua. Ah, qué puto. Verga. Ah, huevo. Ah, huevo. Por pendeja. Por pendeja. Y esa es ir a real, ¿verdad? Sí. Y yo iba a rematar al negro. Y fue el que me mató la primera vez también. No había rescate. Venga. Qué puto asco. Viene por su pinche, amigo, vámonos. Estoy yendo con ustedes. Estoy yendo con ustedes. Aquí se nos va a estacioncita. Tengo reggaetón. Tengo reggaetón. Me tolé de el chito verga, también. Tengo reggaetón. Tengo reggaetón. Ah, ¿qué? Ni siquiera cayó aquí el paleta. Puta madre, ya venían. Puta madre, ya venían. Están abajo, ¿no? Pues sí están arriba. El chito se acuerda está secuestrado. Oye, sí, ya lo vi hasta allá. Está secuestrado. Oye, ¿y al bot ya lo mataron? Es un antiactivo. Sí, sí, vi cómo se fue. La secuestración. ¿Qué fue el chico? ¿Se salió el puto, vieron? ¿Se salió el puto, vieron? Sí, también su amigo. Pichis gotos. Pichis gotos. Oye, el ping está en 35. Sí, nomás. Así sirvió lo de revisar el modem. Por ahora. Soplarle en el hoyo. Ah, sí, soplarle en el hoyo. Sí, soplarle en el hoyo. Puta madre. No, fue el pendejo de paleta de sandía. Explotó la gasolinería. Sí, güey. ¿Por qué chingada? Sí, la metiste matosa. No, ¿por qué la explotó? Mira, mira ahí. Sí, güey. Chíngate tu pinche cofre. Sí, tu pinche cofre. ¿Qué quieres pendeja paleta de sandía? No mames, yo me la imaginaba como de hielo. No mames, ¿por qué? No sé, tengo sed. Tienes sed de la peligrosa. Mañana ya toca. ¿Vas a tomar con la esquina? Simón. Simón. Vamos a ir a la playa. Vamos a ir a la playa. ¿Van a echar drinks frente al mar? Simón. Simón mañana no trabaja. Simón, no trabaja. Ah, qué chido. O sea, el domingo no trabaja, pues. No. No. O sea, todo el fin. Todo el fin, sí. Espera, no va, va. No va, va. Este, aquí vi, apenas fui a un tipoxo y ahí había Bacardi. Y sí estaba... Lo vi... No me acuerdo, estaba como en 25, 30. 25, 30. No, no me acuerdo exactamente el precio, pero yo dije que estaba, pues, parecido. Pues si fuera el de la patona, entonces sí tiene el precio. Pero sí era la de... Sí está más caro. Ah, eso sí, no lo vi, güey. No lo vi, güey. Ajá, porque la... Pues sí, yo creo que te debería costar 15 euros, máximo 20. Qué bueno, a la tienda a la que fui dicen que es muy carera. Sí, es muy carera. Pues te alcanza para una de 3 litros y sobra. Sí, no mames. Con azúcar. ¿Cuánto te pesa? ¿38? Sí, ¿no? No, es de echarle como 45, ¿no? Sí, la de echarle sí es la más bien pinche cariñosa. La de 5 y sobra. Pero pues es de 3 litros. ¿3 litros? Eh, que sí te deberías comprar un vino, güey. No tengas miedo al éxito, güey. Pero es que son vinos... Dicen a China que esos vinos de euros son como tomar este Tonayán. Ah, o sea, no es vino del chido. Yo pensé que como estaban al lado de Francia, que sí estaba... Este, era vino del chido. No, güey, es vino, este... Pues culerín. Los vinos, este... Por lo que he visto, sus precios rondan como los 10 euros. Aquí también están esos precios, ¿no? Ve, güey. 200 baros, ¿no? Yo creo que sí necesitarías como unas 4 o 5 botellas, ¿sabes? No, mejor me compro un Bacardi. Que bueno, ese... Como aquí al lado hay una tienda de asiáticos. Que se dieron cuenta de... A ver, te verás. Aquí hay un enemigo. ¿Es tu mía? No. ¿Estamos con... No, ah, sí. ¿Es el sandía se bajó, no? Sí, bicho pendejo. Bueno, nos quiso chocar y salió volando todo pendejo. Me atropellaron. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Sí está volando bien raro, ¿no? Pues ya voy, ya voy. Deja que aparezca. Ajá. Mi compa todo homosexual. Aquí hay unos güeyes bombardeando. Necesito curación para el carro. Y mira, ¿lo qué hace el pendejo? Ay, ¿dónde está ya son dos? Ah, a ver. ¿De nitrogramo? ¿De nitrogramo? ¿Qué putas? Aquí hay un sopleteame en la vela. Y tengo champán. Ay, yo ocupo. ¿Pero crees que si me bajo este güey se roba el carro? No creo. Acá a nadie le gusta manejar. A ver. ¿Están reviviendo gente ahí atrás? ¿Quieren ir? Bueno. Creo que no vale la pena, ¿no? ¿Vamos? ¿Se escuchan pasos aquí, no? ¿Anda está abajo en el túnel? Ah. ¡Voy a tener que aplicar todo a mí! Ahí viene un Ah, no, pero es el carro de bots Pero... Ah, sí, es cierto ¿Alguien trae el Zóplame la vela? ¡Huevos! 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 Tenemos que huir de aquí Nos van a explotar ¡No mames, nos van a explotar la vela! ¡No, les dije que ahí estaba, pero no la agarré! ¡No mames, yo pensé que había agarrado a uno! ¿Quién? Agarra la... Lo de la guitarra de... Y verga, ya la mataron ¡Ve, por tu propieta! ¡Me lo chingué al bebé que te mató! ¡Sí, viene de puta! ¡Qué estúpido es el paleta de sandía! ¡Lo vi! ¡No, vi! ¡Pasa! ¡Qué volando es un carro! ¡Ah, sí lo vi, güey! ¡Verga! ¿Ya se van mañana los carros? ¡No, que mañana va a salir como un mapa de este... ...mini-o-fi, ¿no? ¡Ah, sí vi que van a salir este... ...mapas viejos, ¿no? ¡Sí, no mames, no! ¡Ah, se cayó, Rafa! ¡Ah, no! ¿Sí me escuchan? ¡No los escucho! ¿Me escuchas, güey? ¡Ah, ya! ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¡Qué sé! Es que no los escucho, de repente se mutean Es que a Rafa se le fue a la internet ¿Qué pedo? Ahorita... No, ahorita ya no, güey ¿Eso eres tú, güey? ¿Simon? ¿Señor K? ¿No era Tom Poole? ¿Sí no era señor Tom Poole? Por eso no lo entendí ¿Cuándo lo entendí? Señor Poole Señor Poole Tengo el champanazo ¿Ya están listos para ver la de Deadpool, no? ¿Tú vas a ver la de Deadpool, no? Sí, güey Sí, ya te dijimos que ya vimos Deadpool 2 Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ya mataron al patrón ¿Para qué cae ya? Falta el patrón Este es patrón, güey ¿Y por qué te aparece un secundero al lado de tu nombre? ¿De dónde? Al lado de tu nombre veo un secundero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que ya me voy a morir Pero en la vida es real, ¿no? Pero en la vida es real, ¿no? Sí, por eso Ay, eso no lo digas ni en broma Si me desmayé Si me desmayé y Rafa se asustó No mames, qué mierda No mames, qué mierda Ay, no mames Se escuchan pasos Es que no tenemos Ah, ¿te quieres ir en la torreta? Vete en la O la disparo yo Dispara, tú si quieres Yo puedo ir de Copi también ¿A ti si te gustan las granadas, güey? ¿O quieres...? Si quieres, agarra Agarra la etiqueta ya Que Jane se rife Cuida mucho a vos por mí, Andy ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me están dando un chingo que reja Los videos estos De memes expandidos Con inteligencia artificial Ah, sí, sí, los vi Están muy grifos Super grifos, güey Sí, no, ya lo están haciendo de todo De todos los memes pasados Sí Ya les están metiendo aquí ya Yo vi a la señora A la que hace el baile de Ti, 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 ti ¿Te gustan las cosas? Ajá Sí, sí Pero tal vez lo vi Este, seis meses después En Facebook, güey Sí Sí, no, el baile Que hace una señora Y un pendejo Que El de Ti, 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 ti No, no, no me suena La verdad Era una señora Que siempre bailaba igual Y ayer lo vimos Y yo Señora, ¿no? Y ella interrumpe Baile de señora Estaba bailando Y la señora se pone A caminar hacia adelante A responder una pregunta También vi el del video El del viejito El que El que no se quiere subir A la banqueta Ah, sí, también Ah, sí, 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 lo vi Sí, lo vi Y que Cómo pasan Que lo hacen irse Por la banqueta También vi el del Ferraz Sí, el del Ferraz No, yo no he visto tampoco El del Ferraz Ah, sí El de la comida El del pinche comida árabe Es de pinche grifo ¿Por qué no puedo reaccionar A tu reacción? Si te de cagamos Reaccionada Nos descompusieron El carro Sí, pero no lo era Sí, pero Ah, ese güey Llegó a puños Es un Travis Puta madre A ver Déjenme reinicio El Fortnite Bambinuel 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 Pero creo que Jane Sí me sigue escuchando ¿No? Es más, creo que Sí me siguen escuchando ¿No? En el juego de Jane ¿Sí me escuchas? A ver, haz el pisto Paraguay Pero sí, pinche ¿Qué? ¿Qué? Ahí sí me escuchas Doble Hasta en trío Ya me salí Ya me salí ¿Vos? ¿Todavía me escuchas doble? No se escucha Sí, ¿por qué no escuchas doble, güey? No sé, güey Yo no soy No sé, güey No sé, güey Yo no soy Ah, sí, es cierto Es que no te he silenciado Alexa, ¿a cuántos grados estamos? En Ciudad de San Coyote Hay 20 grados Celsius Con cielos nublados Alexa Alexa, cállate Está 20 grados y se siente calor No, no, me tengo frío Ahora sí déjame silencio al zig-zag para que no se escuche doble Solo se escucha un seno y no dos senos ¿Es mañana que toca peda en la playa, güey? Sí, entonces parece indicar que sí, güey Sí, parece indicar que sí, güey O sea, van a empezar a chupar ahora de España, ¿no? Yo creo que cuando yo me pare para trabajar ya estarán tomando Sí, porque yo creo que empezamos como eso de mediodía, güey Sí, güey, pues van a ser las 4 de la mañana Sí, yo creo que pedo ya como a las 3 Y nosotros a las 8 de la mañana ¿Por qué? ¿Por qué quieres que me entienden? Si vas a tomar con él Además aquí no puedo cantar ni nada de eso Ni nada de eso Aquí la peda se acaba temprano Que la peda se acaba temprano aquí Que la peda se acaba temprano aquí ¿Por qué? Pues porque así tomas temprano, se acaba temprano Y te duermes como la gente decente y no te desvelas Por eso el silso amaneció en Chido ¿Por qué no se desveló? Como a las 6 de la mañana Simón ¿De allá? Pero todavía tenía el jet lag Ah, sí, acababa de... Ajá, tenía el jet pack Y me voy volando con mi mochila, ¿no? ¿Me voy volando con mi mochila? Bravo Me acuerdo que ayer mientras este... Cuando terminamos de jugar el Rust Nos quedamos un rato en la sala platicando y... Pues ya sabes que cuando te quedas platicando así... A tipo 1 de la mañana empiezan a salir las pláticas cagadas Y nos pusimos a destrozar ahora a Santiago Mira, mira, voy atrás de ti A ver, hazlo Ah, era en la caída, en la estela Sí, yo pensé que era tu planeador No, era un chingo de pescari Pero sí, ¿cómo ven el pendejo de Santiago? Ah, no, es que yo me... Yo me doy cuenta porque yo me escucho a mí mismo Y cuando no me escucho es que ya chingo a su madre Por ejemplo, ahorita está bien Ay, ¿por qué no viene? Nomás faltamos tú y yo una Nosotros vamos a ir todos en un carro, ¿no? Es que se fue a estar de pendejo Es que se fue a estar de pendejo Qué asco Mi carrafón tiene mi combustible Es que ya nos están chambiando Nos cayó alguien, ¿no? Sí, cayó alguien aquí Sí, cayó alguien aquí Aquí está, está delante de Jane Sí, pero sí, yendo Sí, pero es que está de pendejo Bueno Oigan, estoy viendo ahorita Padre de familia Y voy en la tercera temporada Pero me da risa porque Cambiaron las voces Ya no está Humberto Vélez, ¿no? Pero me da risa que en el intro Sigue siendo Humberto Vélez No les dicen bien vergas De que él cantaba la canción Ajá ¿Sí les habrá dado permiso? ¿Qué pedo? A lo mejor no Ha de haber firmado Dicho el contrato De que su voz ahí Ya era propiedad de ellos Yo una vez vi un vídeo Del... Ay, pero es que Estaba esperando Que salieran las llantas Ármate, güey Ármate, güey A ver qué pasa ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Y caímos de pie Ya se murió el pendejo No, niño No es tu loot Pinche cabrón Se llega a traer corona No, ven, cabrona Con el moto Pásale, modo Tú hiciste toda la chamba Ay, me aparece una Una nota Así que ese güey En Dragon Ball En el primero Su voz es el que dice Dragon Ball Y que dice que Ese güey solo tenía Contrato para En unos propios En unos capítulos Al principio, ¿no? Pero que Estuvieron poniendo Su voz Durante toda la Serie Y que no le pagaron Nunca eso Ya ves que El Mario Castañeda Así es bien rugido De tripas Sí, hace veces Sí, se pasa de verga Estuvo cagado ¿Quién quiere cobrar Mil pesos Para que Para grabar Con su voz? Por ejemplo Ven que estuvo Con el de Greve Apenas estuvo Cuando vinieron a México Los streamers Estuvo con el de Greve Creen que Creen que Creen que Sí le haya cobrado ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es muy rugido De tripas Ahorita el que anda De streamer Es el pendejo De Eugenio Derbez Ya señor Ya Y está jugando Minecraft Y siempre hace Su puta voz De burro Ya por favor Duérmanlo Andemos Quiere conectar Con la chaviza Es que es odiado Igual como El Will Smith Que estuvo Haciendo un chingo De videos Con streamers Ya chingo Ojalá que traiga Corona Ah mames Pinche Güey Eso Llévate No Pinche No mames No lo voy a revivir Ay como si Bien verga Yo fuera a sobrevivir Pero no mames Robóme Pinche Eh nos disparan Allá Allá Nos están disparando Por aquí Vi el güey Aquí se están Allá arriba Allá arriba Yo voy a ir a cambiar La tarjeta del otro güey Porque seguro Quiero ir por allá Otra vez está De pinche Robatlox Se la peló Pero si lo intentó Que puta Que puta Hace rato Un güey Tiene En un carro Que empieza mañana El Oji Sí güey Pero no es el Oji Es como un minimapa Pero con lo Que vi que va a tener Pisos picados Lindes lujosas Balsa Bopín Parque placentero Y ciudad comercial Creo Va 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 Las aguas Las pompis La legendaria Ah la La spaz Ajá Sí Sí va a tocar Jugar Simón 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 Ah pero mañana A lo mejor estoy Alcoholizado Sí cierto Sí Ah sí Cierto Ah pero mañana A lo mejor Se trata De trabajar Yo pensé que Si jugar Como a las 8 y media Que llegue Bueno Si Si no Que sea un Modern Warper 2 Cuando me desmayé No podía ni sentarme A jugar LoL Jugaba En la noche Como a las 10 de la noche Modern Warper 2 Güey Es chido ¿Y si está chido? Es domination Es como el padre Es chido Y no me da fatiga No me da migraña Con aura Un chido Un chido Bueno mames Yo me voy a morir pronto Prepárate para el velorio No mames No te mueras No me alcanza Para ir No fuera Emanuel Rompiéndose una uña Porque deja todo Pero no se vengan Ayuda Ya Ya No se vengan No se vengan Que bueno Porque todavía se bajan Pero ahorita me los agarro a cubos Yo estoy yendo en un carro con litro Porque solo hace poco es que esos carros son bien pichos pesados no puedo contra uno de esos tienen nitro infinito para allá no mi chavo te hace falta más para vencer al ay ay me está venciendo ya se va a desmadrar ese güey necesito ir a la casa no vamos a explotar verga no mames si hay que bajarnos con ahí ya me bajé espérate tengo yo tengo huevos no mames ni lo vi no se le quise saber al poste no ya estamos chingados cuiden mucho andy por mí no pasa nada justo tengo tres balas ya se van no escucho medallones ah no ya se van ya le agarró el pendejo la camioneta está ahí enseguida pero se va a cerrar no de volado ahorita espérate que van a venir ya vinieron no no mames están con Jane entreténlos Jane entreténlos Jane no ya vienen por mí no ya vienen por mí no ya vienen por mí pero sí que te llevó por la derecha ¿no es verdad si lo lograste? no mames no sé cómo lo logré pero lo logré no mames no sé cómo lo logré pero lo logré huevos ese huevo me volvió a matar pero ahora sí lo dejé un poco débil me sacó de la tormenta gracias a Jesús no mames toma la perra toma la perra no mames no lo voy a lograr no mames no lo voy a lograr ya chingue ya chingue yo me estoy acercando al otro imbécil a ver si me revive el pendejo puta madre puta madre no se está haciendo estúpido no se está haciendo estúpido y está esperándote a que venga ya no hay nadie aquí no mames ya vete pendejo mira ese wey contra 3 wey ahorita gana mira lo todo mequetrefe nada es que lo de ese meco en vez de decir todo meco todo mequetrefe bravo y se va todavía como si nos hubiera cargado camarón banderilla entonces podemos ver que hay de nuevo en la tienda o eso era lo nuevo pues vaya mierda de tienda que salió eso siempre me ha gustado pero no lo voy a comprar salieron de marvin uy papá está bueno ni Shang-Chi Kate Bishop ya la tengo y ya yo pensé que iba a salir Nick Fury si salía Nick Fury me lo comproba nada bueno gente bueno esta este es no me gusta ese ninguno ni Black Panther ni Capitán de Marvel quien chingados ese se parece así sin ver es un nombre yo diría que es Taskmaster si estás un master no me gusta bueno gente pues hemos llegado al final del stream espero que les haya gustado y suscríbanse a los que están viendo esto en YouTube suscríbanse dejen su like compartan y su comentario va gente recuerden tenemos vídeos ya más seguido claro que sí bye chau